Con cariño para León Armerillo Para mi ahijado Jesús Daniel Jiménez Sé que no importa la lluvia Ni la noche y sus penumbras Para llegar hasta ti Desafiando una tormenta Hasta un vendaval enfrenta Para llegar hasta mi Desafiando una tormenta Hasta un vendaval enfrenta Para llegar hasta mi Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Hay una llama encendida Que sostiene nuestras vidas unidas El uno para el otro Una relación prohibida Nos toca andar a escondidas Porque sus padres no son gustosos Una escapada furtiva Soy el hombre que la inspira Que no quieran seguimos nosotros Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Pero ella viene y ella no se queda Aunque le truene, aunque le llueva Aunque le truene, aunque le llueva Aunque le truene aquí, aunque le llueva ya Aunque le truene aquí, aunque le llueva ya Y esto se lo brindamos con mucho cariño A Carlos Hernández y Angie Daza en Miami Robert Aramendez y su linda Ana María en España Ella llega porque llega No le importan las barreras Para entregarme su amor Ella brinca de contento Siempre desafiando el tiempo La espera mi corazón Ella brinca de contento Siempre desafiando el tiempo La espera mi corazón Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Esa llama no se apaga Aflora siempre en su alma sensible Un bello sentimiento Y no la detiene en nada Desafiante está mi amada Familiares no están contentos Soy el hombre que le agrada El que la apoya y la ama Que caigan lluvias y soplen los vientos Que caigan rayos, que caigan centellas Yo no me hallo si no estoy con ella Pero ella viene y ella no se queda Aunque le truene, aunque le llueva Aunque le truene aquí, aunque le llueva ya Aunque le truene aquí, aunque le llueva ya A la de siempre Marta Lucía Ramírez Sí, bien Marta Lucía Ramírez Marta Lucía Ramírez Marta Lucía Ramírez Gracias por ver el video.